Hola, iniciamos un nuevo vídeo de explicación de los contenidos del tema 9, el del auge del imperio de los austrias. Hoy nos toca explicar el apartado número 6, el que hace referencia a la forma en la que se va a llevar a cabo el aprovechamiento económico del imperio de las indias occidentales y vamos a desarrollarlo a partir de los cuatro puntos que aparecen en vuestro libro, que es el de la explotación de la riqueza, cómo trabajan los indígenas, cómo se estructura, cómo se articula la sociedad colonial y cómo funcionan los dos instrumentos que van a utilizar los colonizadores españoles para la explotación del territorio, la encomienda y la mita. Así que empezamos aludiendo a que una vez que se culmina el proceso de conquista, en la que se lleva a cabo la dominación militar del territorio, los colonizadores van a pasar a tratar de explotar la riqueza del lugar. Y un elemento importante para entender la explotación económica del imperio español de los territorios americanos va a ser que, como vimos en vídeos anteriores, hay una diferencia en los intereses entre los aspectos principales que considera la corona española, que deben ser los que tienen que ponerse en práctica, y los intereses particulares de los propios conquistadores y de los hidalgos que han llevado a cabo este proceso de dominación. Para estos últimos, para los conquistadores y los miembros de la baja nobleza, que son los protagonistas fundamentales del proceso de conquista de América, el objetivo era clarísimamente la obtención de tierra y riqueza. Cuanto más rápido, mejor. Esto evidentemente va a chocar con los intereses de la corona, que establecía por un lado un interés económico y por otro lado un interés religioso. El interés económico va a ser el establecimiento de un impuesto que se conoce como el quinto real, que suponía el 20% de la riqueza del comercio de las minas de oro y de plata, y su intención era asegurar esa recaudación que le va a permitir a la monarquía hispánica mantener ese estatus de monarquía hegemónica en la Europa del siglo XVI y en la primera mitad del siglo XVII. Y el otro gran objetivo de la corona va a ser la evangelización en la fe católica de los indígenas americanos. Para la explotación económica se va a idear un sistema de una doble vía. Por un lado el que conocemos como la encomienda y por otro lado el de la mitad. El de la encomienda va a estar ligado o vinculado a las explotaciones agrícolas y ganaderas y la mitad a la explotación de las minas de metales preciosos, fundamentalmente oro y plata. En la explicación de este apartado nos vamos a centrar fundamentalmente en la encomienda y en la mitad. Pero antes de centrarnos en ese apartado tenemos que decir que esta explotación económica o esta explotación de la riqueza de América va a venir acompañada de desgraciadamente una explotación abusiva de los indígenas, de los habitantes de América antes de la llegada de los españoles. Y sobre todo esto va a tener su concreción sobre todas las primeras décadas del siglo XVI. Las jornadas de trabajo van a ser casi esclavistas, agotadoras, interminables y uno de los elementos singulares del deterioro de las condiciones de vida de los indígenas va a ser la llegada de múltiples enfermedades importadas desde Europa y que van a incrementar las tasas de mortalidad hasta extremos desconocidos en América. Esta situación de explotación abusiva va a llevar a que la corona trate de corregir los elementos más extremos de esta explotación y promulgue las que se conocen como las leyes de indias del año 1542 en la que se prohibía taxativamente la esclavización de los indígenas y se les daba expresamente la condición de súbditos de la corona. Y ello va a llevar o va a tener como consecuencia que los encomenderos que hasta ese momento habían abusado extraordinariamente de la población indígena pues pudieran correr el riesgo de perder su propia encomienda si continuaban en esa línea, en esa senda. Esto no va a evitar, sin embargo, que las condiciones de vida de los indígenas sigan siendo durísimas. Uno de los principales personajes de la época que va a denunciar los abusos que los españoles cometían con los americanos va a ser este fraile dominico que aparece en la imagen que se llama Bartolomé de las Casas. Merece la pena la lectura de este texto que pertenece a una obra llamada Brevísima relación de la destrucción de las indias del año 1552 en la que Bartolomé de las Casas hace una reflexión sobre cómo ha sido el proceso de explotación económica y de ocupación militar. Dice así, ¿no? Podéis estar seguros de que la conquista de estos territorios de ultramar fue una injusticia. ¿Os comportáis como los tiranos? ¿Habéis procedido con violencia? ¿Los habéis cubierto todo de sangre? ¿Creéis que Dios tiene preferencia por unos pueblos sobre los demás? Evidentemente la visión que aporta Bartolomé de las Casas es desde la perspectiva religiosa. A pesar de estas denuncias de abusos y de la promulgación de las leyes de India de 1542, la situación de la población indígena va a ser desgraciadamente penosa durante buena parte de la dominación española que se prolongue hasta, en algunos casos, el primer cuarto del siglo XIX y en algunos territorios como Cuba y Puerto Rico hasta finales del siglo XIX. La sociedad colonial del siglo XVI no va a ser exactamente la misma que la de los siglos XVII, XVIII y comienzos del siglo XIX, pero sí hay unas señas de identidad. Hay un modelo que por supuesto está basado en la desigualdad. Los grupos privilegiados van a ser fundamentalmente los peninsulares, los españoles, que van a estar constituidos por los reyes gobernantes de los virrinatos, los gobernadores, los presidentes y oidores de la audiencia, arzobispos, obispos, etc. Están en la cúspide, en la cresta de la pirámide de la sociedad colonial. Ellos lo que van a hacer es administrar sus propiedades o van a trabajar fundamentalmente para la corona. Los hijos de los españoles ya nacidos en América están en un escalón inferior, son los conocidos como los criollos, que a finales del siglo XVI ya suponían casi medio millón de habitantes. Estos criollos van a ser básicamente los encomenderos, los hacendados, que van a tener acceso a ciertos cargos en los cabildos. Esta será la clase social protagonista mucho tiempo después, ya en el siglo XIX, del proceso de independencia para revertir esta desigualdad que tenían con respecto a los españoles llegados de América para el control de la administración del imperio. Por debajo, y en la posición mayoritaria, era la mayoría de la población, se encontraban los indios de muy diferentes etnias. De la unión de indios con los peninsulares y con criollos va a surgir un grupo social intermedio que está formado por los mestizos, con denominaciones muy distintas, mulatos, zambos, y esta clase social es la que se va a dedicar al trabajo agrícola, van a ser artesanos, carpinteros, incluso podían llegar a ingresar en el clero, pero están en una situación subordinada a españoles y a criollos. Y en el último lugar nos encontramos los esclavos. La mortandad de la población india a lo largo del siglo XVI va a ser tan alta que va a disminuir tantísimo que va a poner en riesgo la propia explotación económica de los territorios. Así que en algunas zonas esta escasez de mano de obra va a llevar a que se traigan esclavos procedentes en muchos casos del África Negra y son los que ocupan el escalafón inferior de esta pirámide población, son los que trabajan en las minas, son los que trabajan en las plantaciones. Como línea general podemos decir que la colonización de la América Española va a comportar, por supuesto, el establecimiento de la lengua de los conquistadores, del castellano como lengua oficial, y la obligatoriedad de la conversión al catolicismo de la población india. Eso va a hacer que tengan que renunciar en gran medida a sus creencias, a sus costumbres, aunque sí es cierto que en zonas aisladas, en territorios de difícil acceso, van a poder conservar su lengua y su cultura. Para terminar la explicación nos centramos en cómo funcionaba la encomienda y cómo funcionaba la mita. Como hemos visto en la ilustración inicial, la encomienda está vinculada a la explotación agrícola y a la explotación ganadera. Así que a los colonizadores se les va a otorgar en el reparto de tierra las mejores tierras de cultivo y van a ser los encargados de gestionar y de administrar un sistema que se conoce como el de las encomiendas. Al colono, al español, se le va a asignar unas tierras y en esas tierras iban incluidas un grupo de indígenas, un grupo de indígenas cuya función era labrarlas. La obligación del encomendero era conseguir la conversión de esta población indígena al catolicismo, es decir, su evangelización. Y para los indígenas lo que suponía era que debían trabajar, debían pagar tributos al encomendero a cambio de recibir una vivienda y un alimento sostenido y un alimento asegurado. Esto es lo que respecta al siglo XVI. Hasta 1512, en las Antillas, en las islas del Caribe, la explotación fue sistemática, sobre todo para la extracción de oro. A partir de esas leyes de indias, las leyes de burgos, el sistema se diversifica, la encomienda para el trabajo agrario destinada a la evangelización y la mitad para el trabajo minero que inmediatamente veremos. A partir del siglo XVII la situación será mucho más amplia. Ya no solo tendremos encomiendas y mitas, sino que hablaremos de haciendas, estancias, plantaciones y reducciones. Pero esto lo analizaremos en temas posteriores. El segundo gran sistema es el que aparece aquí en la ilustración, el de la mitad, como hemos dicho, destinado a la explotación de las minas. Hay dos nombres que hay que saber, que son las minas de Zacatecas, en México, y de Cerro Potosí, en la actual Bolivia, en la que se van a hallar unas minas de plata que van a dar enormes beneficios a la corona española que va a ser la propietaria. Gracias a este oro y a esta plata que vienen de América, la monarquía hispánica, se va a sostener en ese papel hegemónico que hemos dicho a lo largo del siglo XVI y el siglo XVII. En las minas lo que se va a llevar a cabo es una explotación a través del sistema de la mitad, que es una forma de trabajo forzado en la que nos vamos a encontrar que los indígenas van a tener que trabajar obligatoriamente en ellas, en unas condiciones penosísimas, en unas condiciones muy duras, a lo largo de determinados meses del año. Esas minas pueden ser a cielo abierto, en este caso como la explotación del oro de aluvión, o en explotaciones soterradas, evidentemente en explotaciones subterráneas, en las que las condiciones de vida van a ser incluso más difíciles. La consecuencia de este proceso para la corona española va a ser la obtención de enormes, ingentes cantidades de oro y de plata que van a proporcionar ese poder económico a la monarquía embarcada en una serie de proyectos de defensa de su preponderancia, de su primacía en el orden internacional del siglo XVI y del siglo XVII. Simplemente para que veamos la evolución de la llegada de metales en millones de pesos, millones de la moneda del momento, fijaros cómo va incrementándose y va a alcanzar su máximo extensión en el siglo XVI, en el último cuarto precisamente del siglo. Y aquí hacemos una comparativa, o en la ilustración aparece una comparativa entre lo que son los millones de pesos que supone la llegada del oro y sobre todo la importancia de la plata americana. Y hasta aquí la explicación del apartado 6 del tema 9.